Los habitantes de la ciudad de Tombuctú vuelven a la normalidad mientras llegan los testimonios de 10 meses de pesadilla, 10 meses de ocupación por parte de las milicias de extremistas islámicos. El alcalde de la ciudad mítica del norte de Mali habla de un periodo de terror. La música, la televisión, Internet, todo estaba prohibido y las mujeres se llevaron la peor parte. Hubo violaciones. Cada vez que se encarcelaba a las mujeres en celdas eran violadas. También pasaron cosas por la noche. Si sorprendían a una chica y un chico, a él le pegaban y a ella la violaban. Todo eso pasó aquí. Castigos corporales, abusos, humillaciones. Tombuctú conservará por mucho tiempo los estigmas de la ocupación. Los santuarios de la ciudad fueron saqueados y muchos documentos quemados. Los islamistas, ligados al movimiento de Al-Qaeda, trataron de borrar los vestigios de este antiguo centro del saber de África del Norte. La libertad que tenemos hoy no tiene precio. Puede que hayan habido bombardeos, pero eso no es nada comparado con lo que pasó aquí. Hoy cada cual puede hablar o vestirse como quiera. La población tuaregui árabe, los llamados pieles blancas, abandonaron la ciudad con los islamistas por miedo a las represalias. El alcalde quiere que regresen porque solo con ellos Tombuctú recuperará la paz y podrá superar los daños sufridos.